Luego llegamos pues a la tercera, la primera no lo logramos, la segunda tampoco, la tercera tampoco. Entonces fuimos a la cuarta, siempre se dice que la tercera es la vencida, aquí la cuarta fue la vencida. Y ganamos esas elecciones, pero es que ya cuando gana una fuerza política que tiene dignidad, que va a defender la soberanía de su país, que no está dispuesto a someterse y logramos ganar. A pesar que ellos hicieron todo lo posible por evitarlo, no pudieron. Y aquí estamos, aquí estamos ya recorriendo el último año del tercer periodo de elecciones que hemos ganado y que ya las han cuestionado. Vamos a continuar con el mismo entusiasmo, con la misma firmeza, con la misma alegría, con el mismo optimismo en que hemos librado esta lucha. Ya sea estando arriba o estando abajo, nosotros nunca claudicamos. Que vivan las mujeres nicaragüenses. Esos organismos que les llaman ONG, que se han creado, ¿para qué? Para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras. Pero ya tenemos leyes contra eso, ya tenemos esas leyes y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años y todavía hasta hace poco. miles de miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror.